Invierten en la educación de sus hijos. Que las bases que pusieron, que me pusieron cuando yo era niño, niña, las estoy desarrollando y explotando ahora. Esas dos cosas son importantes para un emprendedor. El talento y el conocimiento. Especialícense. Esa es la mejor manera. El 95% de las personas que llegan a mi showroom van a contratar. ¿Por qué? Porque el que llega y ya sabe cuánto cuesta un pastel mío. Es una marca que creas. Es una marca que construyes. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un programa más de Empiria, podcast para emprendedores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos a Lineth Javier, una emprendedora que ha trasladado un producto tan genérico y tan general como es hacer pasteles a una obra de arte, a expresarlo mucho mejor, ¿no? Y darle muchísimo valor agregado. Entonces, te invitamos para que, si nos estás viendo por ahí, le des like y lo puedas compartir con algún amigo o alguna persona que sepas tú que a lo mejor tiene este negocio de la repostería para poder dar el brinco al siguiente nivel, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Esto es Empiria, podcast para emprendedores. El día de hoy tenemos a Lineth Javier, licenciada en Contaduría, egresada de la Universidad de Montemorelos, con un máster en Mercadotecnia en la Universidad de Valle de México, que descubrió que su pasión era la repostería. Aprendió los conceptos básicos a través de libros y tutoriales en la web y creó la empresa Sugar Blush, un showroom donde cada pastel se diseña para tener su propia esencia, el cual es capaz de transmitir sentimientos a través de su sabor, color, texturas. Para especializarse tuvo que viajar a Europa para perfeccionar su técnica y practicar junto a los reconocidos maestros pasteleros de Florencia y París, pasando de hacer pasteles cotidianos a pasteles con un valor mínimo de $10,000 pesos. Hola, ¿qué tal, Lineth? Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Fernando. ¿Muy bien, y tú? Excelente también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer para mí estar con la gente de la universidad, mi alma mater. Me encanta verlos siempre y estar en contacto para ese momento tan único que es la universidad. Excelente. Y queremos aprovechar que, pues, eres egresada de aquí para que nos cuentes un poquito de tu experiencia en el emprendimiento. Me decías que eres contadora, pero queremos saber un poquito más de ti. ¿Cómo es que una contadora pasó a ser lo que es ahorita, no? Entonces, háblanos un poquito de ti, de tu familia, dónde naciste, etcétera. Una presentación. Bueno, pues, te cuento. Te cuento quién es Lineth Javier. Soy hija de padres del sur. Yo nací en Villahermosa, Tabasco, pero como hija de pastor adventista, viví en diferentes lugares del país. Y, pues, ¿qué te cuento? Soy contadora de carrera de profesión. Estudié una maestría en mercadotecnia en la UVM, Universidad del Valle de México. He trabajado, tengo una carrera bastante larga como contadora, administradora. Y en un momento de mi vida tuve que hacer el, no exactamente el cambio, el negocio, la vida como emprendedor. La vida me llevó hasta el punto en donde estoy ahora. Es un camino largo en el que el ser emprendedor es un camino, es un proceso. Y pasan muchas cosas. Yo llevo con el negocio 11 años. Estaba haciendo el cálculo, estamos haciendo el cálculo ahora. Sí, 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 sí. Desde 2009. Yo empiezo en otoño de 2009. Junto con mi maestría. Yo empiezo a hacer la maestría en ese año. Y el negocio, la pastelería como tal, nació como un proyecto de... ¿Un proyecto? De la escuela. De la escuela. Uno de tantos. De esos que haces, que tienes que entregar, ¿no? Mi curiosidad por estos detalles es lo que me llevó a hacer, a crear el negocio. ¿Por qué? Hace 11 años yo me dedico a vender pasteles. Diré esto, sí, pasteles, pero no los pasteles comunes que encuentras en una pastelería. Obviamente me ha llevado 10 años desarrollar la técnica y el arte. Pero, te digo, ha sido muy largo este trayecto de 11 años. Sí, me imagino. O sea, tú trasladaste algo tan genérico como es hacer pasteles, que a veces es difícil. Pues podría decir que muchas personas pueden tener el conocimiento de hacer pasteles, pero por lo que he visto en tu página y por ahí pueden entrar a ver lo que nos están viendo, a Sugar Blush, así como a Sugar Azúcar y Blush, como lo pueden ver en la pantalla justamente ahí de donde está Linet, este, lj.com, ahí van a entrar y van a ver todo lo que hacen ellos, sale, este, trasladan algo tan cotidiano, pudiéramos decirlo, a algo totalmente como una obra de arte. Entonces, eso le da muchísimo valor agregado a un producto que pudiera considerarse tan genérico o tan común, ¿no? Entonces, eso obviamente está muy segmentado a un nicho de mercado que es únicamente para eventos, no es como en que en cualquier cumpleaños se compre un pastel de ese tipo, sino va más segmentado como para bodas, no sé, bautizos, este, eventos, eventos de mayor valor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se invierte muchísimo en ese tipo de productos, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces tenemos que hacer todos como emprendedores, sino que buscar un nicho bien específico, ¿no? Y es lo que lo ha llevado hasta ahorita a hacer sugar blush, ¿no? Que es una idea genial y fantástica. Lineth, cuéntanos, ¿hay un momento puntual en el que tú recuerdes que decidiste ser emprendedora? O sea, que tú digas, a partir de este momento yo dije, voy a poner sugar blush y voy a hacer esto yo, por mi cuenta. Hay dos momentos en mi vida. Como te cuento, es un proceso bastante largo el que me ha llevado hasta aquí. Han habido momentos en que lo he dejado por cuestiones de carrera. Como te digo, yo no estoy chef. Bueno, ahora sí, yo no era chef. Yo, cuando empecé con la pastelería, yo era contadora y mercado. 100% contadora. 100% contadora. Yo tengo una carrera larga, amplia, de varios años en la institución donde trabajo. Entonces, he pasado por diferentes tipos de trabajo. Contador, contador, de todo tipo de trabajos he hecho. Y esto siempre lo he tenido como mi, comenzó como mi hobby. Lo que hacía en mi tiempo libre, en lo que algunos hacen ejercicio. Yo soy músico, pero aparte, te cuento un momento de mi vida. Yo, porque estudié contadoría y administración y toda esta cosa, porque yo no me consideraba artística. Yo era un músico, sí. Bueno, soy músico hasta la fecha. Pero, no, el arte plástico no lo desarrollé en los primeros años. No lo desarrollé cuando era niña o adolescente, sino hasta ahora, después de la carrera, después el arte plástico. Y yo empecé pintando óleos. Yo empecé con... ¿Por hobby, con un diplomado? No, por hobby. Quería hacer algo diferente con mi vida. Y empecé a pintar. Ay, que estoy. Yo soy muy inquieta. ¿Quién no es mejor? O sea, mi carácter. Es una característica de todo emprendedor, ¿eh? No puedo estar con los brazos cruzados, esperando. Ya terminó mi jornada de trabajo y entonces me voy a sentar a ver la tele. Bueno, sí, me encanta ver la tele. Claro, me encanta ver Netflix. Me he hecho todas las películas, pero siempre estoy haciendo algo. Siempre estoy creando algo. Y llegó un momento en el que yo se hacía, ¿y ahora qué? Mi trabajo estaba muy bien. Siempre he trabajado, siempre de 8 a 5. El trabajo normal de oficina. A veces me llevo el trabajo a la casa. Empecé a estudiar la maestría. Pero llegó un momento en el que digo, ¿y qué más hago? Era joven, ¿verdad? ¿Qué eres aún? En el día. Ahora, ¿qué más hago? Soy músico, estoy en el grupo, en el coro, cantando y bla, bla, bla. Pero se me ocurre empezar a pintar. Entonces empiezo a pintar óleos y todo esto. Y digo, bueno, no soy tan mala con los colores, ¿verdad? Nunca me ha sido esa mi vocación. Nunca lo había hecho. No era mi vocación. Para mí no era mi vocación en el arte plástico. Los colores jamás en la vida. A mí dime de números. Soy buenísima con los números. De hecho, es un atributo a la parte del diseño. Es un atributo que pocas veces un contador puede desarrollar. Porque tu mente vibra en una frecuencia que es totalmente estricta, bien, no sé, puntual. O sea, números, exacta. No hay cabida para algo más creativo, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces rompes con ese esquema, con ese paradigma y te dices, no, pues voy a hacer esto. Entonces hay esperanza para todos los que nos están viendo. Y de repente, no, pues que yo fui muy malo siempre cantando. Nunca en mi vida he hecho esto. Nunca en mi vida fui bueno en los deportes o esto. Incluso podemos darnos cuenta de que eres el vivo ejemplo de que se puede ser bueno en algo que aunque no hayas demostrado características desde pequeño, ¿no? Que es generalmente como las descubrimos. No soy bueno en el fútbol porque desde chiquito jugaba fútbol. Soy bueno cantando porque de chiquito cantaba. Mi papá me enseñaron a cantar y lo hablaba y todo esto, ¿no? Pero eres un claro ejemplo de que se puede desarrollar algo aún después de que no eras bueno, entre comillas. Así es, así es. Yo empecé con esto ya de adulto. Te digo, yo jamás pensé que era buena para eso, ¿no? O sea, y esas son las limitaciones con las que tal vez en algún momento crecemos. Te digo, sí, soy buena en la música, me destaco en mi carrera porque soy buena con los números. O sea, o sea, una de esas son las cosas que me hacen destacar en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a descubrir, empiezo a explorar otras, otras áreas? Otras áreas, otras áreas de expresión. Y eso es algo que es un consejo para todos. No por no saber o no... Yo no sabía nada cuando empecé esto. No estudié eso, no jamás pinté cuando era niña, nada. ¿Por qué? Porque mis horas de música, mis horas de piano, mis horas de instrumento, mis horas de... Y la escuela, ¿no? Como pues todo niño debería de cultivar. Algo que sí, y quiero decirle si hay alguna madre por ahí que está escuchando, es que invierten en la educación de sus hijos. Porque yo ahora entiendo y veo, compruebo, que las bases que pusieron, que me pusieron cuando yo era niña, las estoy desarrollando y explotando ahora. Toda esta experiencia, la educación y la educación continua, porque yo me seguí... A mí me invirtieron mucho en mi educación cuando yo era niña y yo seguí con esto, seguí aprendiendo y con esas ganas de saber más y de explorar, ya por mí misma. Ya sin que nadie me estuviera diciendo, es que tienes que estudiar, es que tienes que hacer esto. Es que yo empecé a buscar esa otra parte, ¿qué más hay en todo esto? Entonces yo descubro la gastronomía, por ejemplo, ¿no? En esa misma época, yo ya vivo sola, ya tengo que prepararme la comida yo sola, ¿verdad? Entonces, este cambio, esta parte de explorar cosas nuevas, no le tengan miedo, porque uno nunca sabe para qué es bueno y en qué es bueno, ¿no? Entonces yo empiezo a explorar la gastronomía, yo no había cocinado en mi vida, ¿no? Y descubro que cuando cocinó... Que eras buena. No me sale bien a más. Soy autodidacta y me encanta hacer cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, empiezo con esta curiosidad de hacer cosas nuevas y me tocó un día, con que es el cumpleaños de mi papá, y yo quiero un pastel bonito que vi en la televisión. Entonces yo vi en la televisión un día un pastel muy bonito y lo empiezo a buscar. Yo, bueno, va a ser el cumpleaños de mi papá. ¿Entraste a Google y empezaste a buscar ahí? Sí, y quiero algo especial, algo diferente, y esto y el otro, y empiezo a buscar, pues, en las pastelerías. Para empezar, ¿no? Empiezo a preguntar, ¿quién hace este tipo de pasteles? ¿Qué figura era de pastel? Nada más por curiosidad. No era una figura, era un pastel normal, sin embargo, la textura de afuera era diferente. O sea, la textura era diferente a todo, al merengue normal, al, este, ya después, ya cuando googleé y empecé a investigar, es fondant, ¿no? Fondant, ok. Fondant, ese es el, ese es el término, ese es el, el elemento que lleva encima la cobertura. Entonces es algo liso, muy bonito, no es el merengue, no son las frutas, no es nada de eso, es limpio. Entonces, las líneas son limpias, son claras, son red, entonces mi mente iba a decir, yo quiero eso. Empecé a preguntar, nada. Fui hasta los hoteles. Ok, el fiesta americana, el chef del fiesta americana debe saber cómo se hace esto. Nada, para eso te cuento hace unos 13 años. Lo olvidé, dije, bueno, me dicen, pues te podemos hacer algo similar. Va, lo similar no lo encontré, bueno, ¿no? Pero me quedo... Fondant en ese momento no, no se conocía. No era conocido. Aquí en México, en, no, en provincia, digamos, ¿no? Ok. Yo vivía en una ciudad muy bonita, con muchos hoteles, vivía en Mérida. O sea, muchos hoteles y muchos restaurantes, pero nadie me hacía ese pastel. Y entonces, ¿qué pasa, no? Entonces yo me quedo con esa curiosidad y empiezo a investigar. Y digo, no puede ser que nadie me haga ese pastel. Entonces yo vivía en Villahermosa en ese entonces. Empiezo a investigar. Lo olvidé. Al tiempo empiezo a investigar qué es y cómo se hace. Y entonces dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser, no? ¿Qué tan difícil puede ser y qué tan difícil puede ser? Y en eso me meto en un mundo que yo no conocía. No sabía nada. La repostería, ¿no? Repostería. Para empezar, yo no cocinaba. Barrera número uno. Barrera número uno. Luego, repostería, no sé, algo que me encantara. A mí, cuando yo empiezo a cocinar, me encanta la comida salada y claro. Si yo, si asado, si es, si no. Y comida salada. Soy muy buena haciendo comida, ¿no? Soy muy buena como cocinera. Pero repostería, ¿no? Pues no, ¿verdad? Nunca había hecho un pastel solo. Bueno, así hacía una que otra cosa. ¿Por qué? Porque mi mamá, cuando yo era niña, no me dejaba cocinar, pero sí me dejaba hacer postres. Se sentaba conmigo, me compraba mis cositas, ¿no? Y entonces, ok, vamos a hacer las galletas para la comida. No me dejaba entrar a la cocina porque me podía quemar, podía hacer, crear un accidente como niña de 3, 4, 5 años. Sin embargo, me compraba mis cortadores de galletas, mis casitas. Ok, no hacer la cocina, pero vamos a hacer el postre. O el postre del sábado, ¿no? Y entonces, todas esas cosas, por eso les digo a las mamás, inviertan en la educación de sus hijos y en las habilidades, no solo en el conocimiento teórico. Y, Lineth, ¿ahí cómo das entonces el brinco de decir, encontrar la necesidad? Ajá. Hay que poner... Encuentras la necesidad. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces, ¿tú decides poner una sucursal o cómo? No, mira, yo empecé haciendo estos tipos de postrecitos. Yo los hacía, me salían terribles, ¿verdad? Porque la materia prima no existía aquí en México. También, barrera número 2. Ok. No existe la materia prima en México. ¿Te importabas entonces? ¿Te importabas? Sí. De hecho, hasta la fecha yo importo de Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, a veces Suiza, dependiendo del producto que ellos necesiten a poner. Entonces, hasta la fecha yo no puedo encontrar... Es un tema también súper interesante que a lo mejor en alguna otra ocasión podríamos hablar cómo hacerle para importar, ¿no? Porque a veces hay cosas que no encontramos aquí o queremos a lo mejor traer algún producto de otra parte para vender acá y eso está muy interesante, ¿no? Entonces... Exactamente. Entonces, barrera número 2, no encuentro la materia prima. Hay que encontrar sustitutos y eso de los sustitutos es un desastre cuando es repostería. Porque, pues, la calidad es lo número 1 en este caso, ¿no? Jamás en la vida vas a comparar una calidad. Barrera número 3, el clima. Yo vivía en Villahermosa, Tabasco, más de 30 grados todo el año. Incluso en 17. Tabasco, se derrite en el chocolate a los 24 grados, el azúcar a los 27 grados. Y la humedad es... Es el enemigo número 1, temperativa y humedad, clima para este tipo de pasteles. Factores que luego ni siquiera consideramos, ¿no? Que hablamos de un producto que es de cadena fría en este caso, ¿no? Que tú para que lo puedas vender, entregarlo, necesitas considerar un auto o una camioneta que tenga congeladores, que tenga esto para que puedas entregar un producto de primera en la puerta, por así decirlo, ¿no? Ni así, ¿eh? Ni con eso. No. Yo ya sé que si yo quiero poner un pastel en un lugar que marca más de 28 grados, con humedad del 70% afuera, es imposible. Yo lo pongo, una, dos horas me aguanto. En la primera... Por más cuidados que yo tenga, he puesto pasteles en playa. Me dura una hora intacto. Lo demás... Hay veces que en Tabasco sacas las flores, que es mi especialidad, vamos a hablarlo en un momentito. Bueno, pones las flores de azúcar afuera, 15 minutos, vamos. No van... Se deshacen. Esa fruta con lo que trabajamos, con lo que trabajo. Pueden ver ahí sus trabajos del INET en la página, les recuerdo, en sugarblush.lj.com, ahí van a ver, salen los videos ahí haciendo las florecitas y todo esto, que es una obra de arte al final, ¿no? Esto es muchísima curia, muchísimo talento para poder hacerlas, ¿no? Entonces, es un trabajo que requiere muchísimo conocimiento técnico y mucha paciencia, por así decirlo, ¿no? Sí, entonces, este viaje ha sido de que he tenido que aprender diferentes técnicas. Hice de todo. De todo. Desde los pastelitos pequeños, los que son para los corazoncitos, que las galletas, que cupcakes, que los pasteles para niños. Entonces, dice, exploré cada área de la pastelería como tal y me quedé... Llegué un momento en el que dije, ok, esto es lo que quiero hacer. Quiero hacer pasteles para eventos, para bodas, para... O sea, sí, me encantan las flores de azúcar, me encanta hacer las flores de azúcar, porque lo que logras, el producto final, o sea, todo lo que lleva para tener una flor de esta, como la que tengo aquí atrás, de azúcar y que parezca en real, eso es lo que... Ese es el reto que a mí me gusta. Otra de las áreas en las que se especializa mi pastelería son las texturas. Me encantan los diferentes tipos de texturas, y no es un pastel normal. Por ejemplo, cuando yo empecé en Tabasco, ¿cómo empecé? ¿Cómo he recogido todo esto? Me empezaron a pedir cosas que nadie más hacía. Cuando recorrieron toda la ciudad y nadie te hace una tabasqueña de tamaño, de metro y medio de alto, en forma de tabasqueña, con los volanes y esto y el otro, me dían a mí, ¿puedes hacer esto, esto, esto y esto? Una de las características, yo decía que sí, aunque no lo hubiera hecho. Ok. Aunque no supiera cómo hacerlo. Sabías que tenías la capacidad y que podías investigar para hacerlo, ¿no? Sí, en mi mente funcionaba. Ok, si pongo esto, si hago esto, si hago esto, funciona. ¿Cómo lo voy a hacer? Todavía no lo sé. Y fíjate que no eres la única. He oído de muchos emprendedores que vendieron cosas sin siquiera tenerlas, ¿no? Entonces, es por lo mismo que tú mismo te motivas a ti o te haces, te obligas a estar en vanguardia, a estar ofreciendo un servicio que el cliente te está pidiendo porque sabes que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es parte también del crecimiento. Y eso te presiona a ti a crecer como emprendedor, ¿no? Y le indecuéntanos también, como ya que tú decidiste hacer todo esto, que ahorita estás en la Ciudad de México, ¿no? Me habías comentado, ¿qué errores tú como emprendedora has cometido? O sea, que tú has dicho, sabes que yo estaba en este momento y cometí ese error que no tenía que haber hecho y que me marcó y que aprendí esto de esa experiencia. ¿Error como tal o accidente? O un accidente, puede ser, sí, cualquier cosa entra, claro. ¿Error como tal? No creo. Yo me cuestionaba si esto era lo que quería hacer porque yo tenía una carrera, yo tengo una carrera por la cual trabajé, estudié, luchado, he trabajado, he hecho todo para mantener y hacer crecer esa carrera. Sin embargo, tengo esto otro y creo que es otra habilidad que Dios me dio. Pero, bueno, yo he dudado en que si hacer esto, bueno, sin embargo, siempre está tu red de apoyo, siempre están esas personas que te dicen, tienes talento y creo que esas dos cosas son importantes para un emprendedor. El talento y el conocimiento. Por ejemplo, para mí, esas dos cosas juegan un balance, tienen que estar en balance. El talento se desarrolla. Ya vimos que no necesariamente lo tienes que tener o tienes que haberlo desarrollado desde chiquito o no. El talento, entre más trabajas, entre más pruebas, entre más haces las cosas, se va desarrollando y se va. Si tuvieras mis pasteles hace 10 años, nada que ver con 10 años después. ¿Por qué? Porque es trabajo, es conocimiento, es prueba, error, una y otra y otra y otra vez. Hasta que salga bien, hasta que salgan esos bordes perfectos, hasta que salgan esos pantalos perfectamente pintados que parezcan reales. Entonces, es trabajo constante, es constancia, es conocimiento, es estudio. Sí, es algo que tenemos siempre que tener en consideración de que muchas veces creemos que porque ya yo empecé con algo, no tengo que capacitarme, ya voy a hacerlo y no voy a recibir, ya como que ya acabé. Ahora voy a dedicarme a esto, pero tenemos que estar en constante capacitación, leer constantemente, agar cursos, invertir en talleres, en diplomados, en todo esto, para que tú te puedas de alguna manera especializar, que es lo que veíamos también en uno de los episodios de aquí de Empiria, que hablábamos de la especialización. Entonces, eso es parte también del show, tener tú que estar siempre en constante capacitación. Y más en este caso, te he entendido que es algo que siempre hay nuevas recetas, nuevos productos, nuevos estilos, es algo que está constantemente evolucionando y que también los clientes cada vez son más exigentes, por así decirlo, por lo que pagan también. Tengo entendido que son productos bastante costosos. No sé si se puede saber, Linette, de cuánto ha sido el pastel que has vendido más caro. No sé si, mejor que la curiosidad ahorita de saber hasta cuánto puede llegar a valer un pastel. Te puedo decir dónde empiezan mis precios y ahí ya le cae. Y terminamos con el más caro que te pide un cliente, el más excéntrico, por así decirlo. No te voy a decir esa cantidad. Por favor. Mira, el precio de mis pasteles, por ejemplo, dependen del modelo, el estilo, y la cantidad de trabajo que lleven. Son personalizados. Cada pastel es diferente. Sí se puede estandarizar un precio por ciertos elementos. Sin embargo, depende de lo que el cliente quiera. A una obra como esa. Un pastel con 5 flores cuesta diferente un pastel con 20, 30, 50, 100 flores, todo lo que le quieran poner. Si le quieren poner hoja de oro, si le quieren poner encaje de azúcar, si quieren que lleve pétalos en todos lados, una base muy alta, una base de cristal. Depende de cada elemento y a mí me encanta trabajar con bodas, por ejemplo, porque son... Aparte de que los presupuestos son buenos, son buenos, porque hay algunos que pagan una barbaridad. ¿Una barbaridad cuánto? A ver, un promedio, un promedio más o menos. ¿Cómo? Si se puede, un promedio de cuánto se gasta en un pastel de bodas, por ejemplo. Por uno mío, un pastel chico, o sea, pastel para bodas. Vamos a empezar con los de boda. No los de un piso, todo eso. Un pastel para bodas, de dos pisos, para unas 30 personas, cuesta 10 mil pesos. 10 mil pesos. Ese es mi base. Para 30 personas. Ese es mi base, el primer precio. Como te digo, ¿quieres un pastel tranquilito, normal, este... Así como que todo, nada más. 10 mil pesos. 10 mil pesos. Y de ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que es más pequeño, te digo, llegó un momento en mi vida, yo te voy a decir algo, llegó un momento en mi vida en el que dije, ok, ¿quiero hacer esto? ¿Soy buena en esto? ¿Me voy a dejar esto en esta parte? ¿Soy la parte de mi vida? Y llegó un momento en el que puedo escoger mis clientes. Y eso es algo que creo que todos los emprendedores soñamos. Llegar al momento en que puedas escoger tus clientes, puedas escoger qué proyecto quieres hacer y qué no, porque cada pastel de estos es un proyecto. Puedo escoger mis horarios, los días de entrega, el horario de trabajo, yo te puedo decir, el sábado yo no entrego, yo no hago pastel, yo no entrego pastel, yo trabajo sábado de noche, eso es un trabajo muy grande, o sea, tienes que organizarte, tienes que ser muy organizado con los tiempos, con las materias primas, tienes que jugar con todo eso. Ah, como decías, no te contesté una pregunta hace rato, totalmente, completamente, sí he tenido accidentes, no tanto errores, sino accidentes y tenía, tuvo que ver con el clima. Tienes que aprender que a veces, aunque quieras tener un producto, aunque quieras hacer un producto, si él, no siempre puedes obtener lo que quieres, por ejemplo, yo no puedo vivir en Tabasco, no puedo tener mi negocio allá, ¿por qué? Porque la calidad que yo quiero para mi producto, no la voy a conseguir allá, a mí se me cayó dos pasteles, pero uno así, literal, se me cayó un pastel, eran para 200, 300 personas, así, solo por la, se me cayó en cubierta, solo por el clima. Wow. Y hablamos de una pérdida. Nada más, seguí todas las técnicas, pero simplemente clima, o sea, mi error fue no considerar el clima. No considerar el clima, exactamente, entonces, aprendes de tus errores, siempre hay que, por eso dijo que tienes que ser muy organizado, ¿por qué? Porque gracias a Dios, yo siempre dejo un margen de tiempo para hacer este tipo para las entregas, todo eso, entonces a mí me dio tiempo de volverlo a cubrir, de volverlo a hacer y tenerlo listo para el momento que se necesitaba. entonces, si es, es, te pasan cada cosa. ¿Cuánto tiempo, si puedes, ¿cuánto tiempo te toma a ti, Linel, hacer un pastel, este, digamos, así como mencionamos ahorita para 30 personas, ¿qué tiempo te toma a ti hacer un pastel? Tres días. Tres días, ok. Entonces hablamos que por eso también es el precio, porque para que tú puedas tener un pastel de ese precio, hablamos de que no es solamente así, de que no, pues ya compré aquí y el material me costó a lo mejor mil pesos, te lo voy a vender en 10 mil, no tiene sentido, ¿por qué? Porque lo que tú le das el valor es a todos los cursos que has tomado, a todas las sesiones que has asistido, a todos los talleres, a todo lo que ha tenido que entrar aquí, ¿no? Y que es parte también importante que tenemos que tener en consideración y que lo he leído varias veces con varios autores es invierte en ti, invierte en tu cerebro, en ti mismo, ¿no? Entonces, por ahí anoten, emprendedores, busquen cómo ustedes mismos generarse valor a ustedes mismos para que después lo puedan, este, puedan valorarse más caros, que es exactamente lo que hizo aquí Sugar Flush, ¿no? Que tomó algo tan genérico y luego le agregó muchísimo valor en cuanto a arte y lo da en un precio que pudiera ser mucho, este, inferior, ¿no? Si no se hubiera preparado de esa manera, ¿no? Entonces, es algo fantástico, ¿no? Y Lineth, cuéntanos también ahorita, por ejemplo, con todo esto del COVID, ¿te ha afectado a ti de alguna manera? Este, ¿has tenido menos clientes? Sí, me ha afectado porque como me dedico más al área de eventos y de bodas, todos los eventos... Se cancelaron las bodas, ya no hay nada. Todo se cancelaron. Todo está cancelado, todo está parado, no hay bodas, no hay nada. Sin embargo, me encanta porque curiosamente las... Nosotros trabajamos por contrato. Todos, todos mis pasteles llevan un contrato. Wow, eso no lo sabías. tú para hacer, poder brindar el pastel tienes que firmar un contrato con el cliente porque hablamos que ya no es un pastel de 500 mil pesos aquí que compramos, ¿no? Sino que es algo que tiene mucho valor, entonces hay términos y condiciones. ¿Usted está pagando por un... La persona está pagando por un producto y le tengo que asegurar que va a recibir ese producto con esa calidad en el momento en que lo necesita? Ok. Entonces, todos los... Haz de cuenta, es un miniseguro de cada pastel. Todos los pasteles están asegurados con un contrato. Así se trabaja en el área de novias y bodas ya en este nivel, ya en un nivel más alto. Así que yo ya tenía bastantes contratados. Lo bueno de esta... dentro de todo lo malo es que los contratos no se cancelaron. Están solo pospuestos. Ok. Las fechas las novias no cancelaron las bodas, simplemente están posponiendo. Esperando que todo esto pase, ¿no? Exactamente, exactamente. Ok, muy bien. Lo que sí yo creo que cambia un poco y va a cambiar es el tamaño y las personas. Entonces, como todo negocio tenemos que evolucionar. Y adaptarse. Estamos evolucionando y adaptándose exactamente. Tal vez ya no van a ser bodas tan grandes, van a ser más pequeñas, no tengo ningún problema con eso. Yo de hecho que agradezco que sean más pequeños porque el transporte de estas... Es una locura, a mí me imagino. Es una locura. El día de entrega para mí es estresante porque tienes que transportar un pastel de cinco, seis, ocho pisos. Muy frágil, muy delicado y a la vez muy pesado. Estos pasteles no se calculan con el precio. Dame uno de medio kilo. No. Se calculan para personas y pesan mucho por todo lo que les ponen. Ok. Yo tengo que contratar a alguien para que los cargue, nada más. Y eso... Para transportar. Claro, y hay un riesgo que también tienes que asumir en el contrato. Hay un riesgo muy grande porque tienes que transportar en una ciudad que tiene tantas cosas. Estamos en Ciudad de México, entonces, no solo entregamos en Ciudad de México, entregamos donde lo quiera el cliente, el cliente es el que manda, el cliente puede y nosotros concedemos los deseos. Los he llevado a playas, Cancún, playa, Acapulco, los vuelo a Guadalajara, yo vuelo a los pasteles de un pane. Cuando es aquí, cerca de la Ciudad de México, Pornavaca, San Miguel de Allende, Puebla, todo esto los transportamos por tierra. Sin embargo, si es un lugar más lejos los transportamos en avión. En Monterrey, exactamente, hemos llevado pasteles a Monterrey, a diferentes lugares. Hay como enlaces, compras con Aerolínea un paquete premium para que lo traten con cuidado, ¿cómo funciona ahí? Porque compras tres boletos porque abarca tres asientos, ¿cómo le haces? Pues, depende del presupuesto del cliente. Ok, bien. Pero me imagino que si un cliente te habla desde Monterrey para pedir tu pastel, va a pagarte lo que cueste el envío, ¿no? Exactamente. ¿Cuál? Cueste el envío. Y depende del tamaño, eso es la manera de transportarlo. Ok, quiero aprovechar para mandar saludos a quienes nos están viendo, por ahí saludos a Fernando Martínez Dorantes, que es mi papá, gracias por estarnos viendo. Este, a mamá también, que está ahí, siempre son nuestros espectadores número uno, ¿no? Mandamos saludos también a Carlos Tapia, a Rocío Salgado, a Genor de Dios y también queremos por ahí comentar que Rocío Salgado dice que Linet te conoció en la carrera y que tiene muchas, dice que tiene muchas cualidades de cocina, ¿no? entonces que hacías colchas confeccionadas y todo esto, se acuerda muchísimo de ti, te manda por ahí saludos, ¿no? Gracias. Rocío Salgado, entonces le recordamos también que pueden compartir este contenido usando ahí este hashtag de Empiria en Facebook, en YouTube, en Instagram. Si conocen a alguien que esté en el negocio de la repostería, si quieren dar el brinco al siguiente nivel, compártanlo, seguro que todos estos datos que está dando aquí Linet le van a servir como no tienen idea. Entonces, por ahí para que lo tengan en consideración, ¿no? Sí, especialícense, esa es la mejor manera porque te digo, muchas veces, me dicen, hace cuenta el 95% de las personas que llegan a mi showroom van a contratar, contratan, ¿por qué? Porque el que llega y ya sabe cuánto cuesta un pastel mío, es una marca que creas, es una marca que construyes. Yo digo, si quieren un pastel, cuando empiezan, no es que es muy caro o esto o el otro, si quieres un pastel normal, vea cualquier pastel, hay muchas pastelerías. Muchísimas. Sin embargo, si quieres algo diferente, si quieres algo que realce tu evento, entonces, ven aquí, te lo vamos a diseñar, lo diseñamos, lo desarrollamos juntos, un mismo pastel es casi diferente a otro, o sea, siempre van a ser únicos, eso es lo que venden a mi marca, es un producto único para, pensando en las personas. Es algo artístico, ¿no? Es algo artesanal, algo hasta artesanal se le podría considerar, ¿no? Exactamente. Oye, otra pregunta que tengo aquí es, ¿cómo manejas ahí la parte de tu relación con Dios, en qué parte encaja Dios en tu negocio, y cómo manejas ahí, por ejemplo, la parte de los diezmos, de las ofrendas, o sea, ¿alguna vez has puesto prueba en Dios, aprueba a Dios en algún fondo de inversión, algo así? ¿Lo has tú experimentado? Sí, mira, la relación con Dios tiene que ser siempre. Dios me ha acompañado en todo este proceso, por eso yo estoy muy tranquila, y por eso me encanta lo que hago, porque para empezar, Dios me dio el talento, porque yo sola, o sea, no, ya te dije, ¿no? ¿Cómo no? Cuando has querido. Es desarrollar, exactamente. Dios te da talento, tú decides si los desarrollas, ¿no? Eso depende de ti. Dios te ayuda, sí, entonces yo he visto a Dios en todo el proceso, sí he puesto a prueba, en prueba a Dios, en todo el proceso, en todos estos años, en qué voy a hacer, en esta carrera, esto, emprender no es fácil, es difícil, lleva mucho trabajo y mucho sacrificio, sacrificio de tiempo, sacrificio de dinero, a veces no ganas, o sea, yo hasta ahora estoy empezando a ganar. Toda mi demás carrera era inversión, 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 con qué compran todas las herramientas que vienen de Londres, en libre esterlina, todo, y en libre esterlina, exactamente, es, es, es una, y yo he visto en mi vida que Dios la ha guiado, o sea, y he aprendido que Dios tiene tiempo para cada cosa, yo te cuento, hay dos momentos en los que yo decido poner la pastelería, la primera no funcionó, la primera vez fue en 2012, 2011, yo estaba ya preparando, yo estuve en Coparmex, estuve en Canaco, estuve, mi carrera es, como contadora, Sí, claro, como contadora, yo entré como tesorera a Coparmex joven en Tabasco, entonces, había dos requisitos, uno, ser emprendedora, emprendedor, y tener menos de 35 años, yo entraba en las dos características, en las dos, y, por eso, yo incubé este negocio en Canaco, y estaba todo listo, les encantaba la idea, les encantó el proyecto, yo estaba, ya tenía casi mi crédito, ya tenía mi crédito, o sea, autorizado, todo, 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 yo renuncié a mi trabajo y en 2012 yo ya empezaba mi pastelería, ¿no? Yo estaba, sin embargo, Dios tiene, Dios siempre va a guiar tus pasos, Dios siempre te va, si te dejas guiar, si pones las cosas en las manos de Dios, ese no era el momento, si yo hubiera puesto la pastelería en ese momento, yo no tuviera lo que tengo ahora, si sería exitosa, me imagino, me imagino que si, ya tuviera bastantos años con la pastelería, sin embargo, no tendría lo que tengo ahora, lo que me dio Dios después, entonces, yo he entendido que tu relación con Dios debes estarán hasta los últimos, hasta los detalles, tanto en las decisiones grandes como en las pequeñas, tienes problemas de dinero, sí, sí, luego no sabes cómo, yo pagaba mis estudios con mi trabajo, sin embargo, no me quedaba dinero, porque la maestría es cara y no ganas tanto como en un puesto de dirección cuando eres joven y estás en los, pues los niveles más bajos, ¿verdad? En los inicios, ¿no? En los inicios de tu carrera, entonces, yo tenía, literalmente, en un momento que yo tenía que hacer pasteles para comer, para mis brujitos, para comprar ropa, porque todo el dinero que yo ganaba en mi trabajo se iba a la colegiatura de mi maestría y en la renta y en pagar las cuentas, entonces, cuando yo pagaba todo, no me quedaba nada, tenía que trabajar extra y esto es algo que siempre me ha dado, aparte de satisfacción, una entrada extra de dinero. Entonces, siempre vas probando a Dios y lo que yo he aprendido en todo esto es que Dios siempre provee. Yo nunca me he quedado sin dinero, nunca me he quedado sin comer. Al estar en este trabajo y en esos trabajos, Dios siempre ha probado. Cuando veo que no tengo dinero, siempre sale de alguna, siempre sale de alguna. Creo que es parte de los beneficios de tener un socio, ¿no? Exactamente, Dios siempre provee, Dios siempre provee, por eso siempre debes de ponerte las manos de Dios, siempre tienes que consultarlo, ¿cómo ves esto? ¿Qué camino tomo, ¿no? Entonces, te digo, en 2012 Dios me mandó un trabajo al que no le podía decir que no, porque estaba a pedir de boca. Era todo lo que yo había querido. yo llegué al tope de mi carrera con ese puesto, ¿no? Entonces, dijo Dios, en este momento, ¿no? Espérate, espera a que yo tengo otra cosa para ti. Y entonces, Dios me lo está dando y estoy viendo el resultado de todo eso. Dios me dijo, tienes que estudiar, tienes que especializarte más, tienes que hacer pero más cosas, todavía no. Las cosas no son como uno de los cantos. Todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo en esta vida, todo tiene su espacio y creo que, gracias a Dios, he podido caminar todo eso con esfuerzo, con dedicación, pero siempre tomado de la mano de Dios. Eso es algo que tenemos que estar muy conscientes todos, de que siempre nos tenemos que tomar de las manos de Dios y tenemos que darle su espacio y su lugar. Claro. Financieramente como en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, o sea, todo va relacionado. Claro. Pues, Linette. Oportunidades. Esta Sugar Rush viene de una oportunidad que Dios me dio. Entonces, yo tengo esta esta parte de déjame correr en silencio. No, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Dios me dio esta oportunidad de tener Sugar Rush y estoy muy contenta y se va desarrollando, te digo, un proceso y el proceso sigue y se va aprendiendo y se va en el camino, ¿no? Claro. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Yo espero que muy pronto te damos noticias. Hay proyecciones, obviamente. Llega un momento en el que me dice Dios me apreció una oportunidad. Ahora sí. Ahora sí. Es el momento, ¿no? Es el momento de dar el paso, de dar un paso y hacerlo más grande y ya formal y fue cuando la Sechua Rush y llega el momento en el que bueno, Dios me ha llegado hasta aquí, Dios me ha guiado hasta aquí y no sé dónde estoy. Yo hace 10 años si tú me hubieras dicho que yo iba a tener un showroom en las normas de Chapultepec con una inauguración como la que tuvimos este jamás o sea, jamás hubiera soñado con algo así. Jamás, o sea, no, no, eso es mucho dinero pero es entonces Dios va poniendo las cosas y Dios te va dando todo eso. O sea, Dios me fue dando todo eso y me fue abriendo las puertas hasta que llegó un momento, hasta que yo estaba en ese momento y dije, gracias Dios porque todo esto se dio en su tiempo. Exactamente. Ok, Linnett, muchísimas gracias. Linnett, si queremos encontrarte, comprarte un pastelito, tenemos un evento por ahí, ¿dónde te encontramos? Puedes encontrar en Sugar Gloss en Instagram, Sugar Gloss LJ en Instagram, Sugar Gloss en Facebook y la página es Sugar Gloss LJ.com Perfecto, Linnett, pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, un poquito, una parte de todo lo que ha sido y cómo te ha llevado hasta este momento como mujer emprendedora, un gran ejemplo de que es muchísimo esfuerzo y cómo todo el camino desde el 2009 hasta ahorita y apenas comienzas a ver frutos así ya específicos, ¿no? De un trabajo que te ha llevado a lo largo de 10 años, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, también aquí la audiencia ha estado muy al pendiente, queremos agradecer también a quienes nos están viendo por haberse quedado con nosotros, Linnett, pues no queda nada más más que despedirnos, así que muchísimas gracias por haber estado y le recordamos a nuestra audiencia que la próxima semana también nos vemos en un episodio más de Empiria en punto de las 8 de la noche y que igual también si tienen ustedes algún, conocen algún emprendedor regresado de la universidad que crean que puede contarnos una historia interesante también de emprendimiento, pueden dejárnoslo, también va a aparecer por aquí abajito el teléfono de WhatsApp, nuestras redes sociales, escribirnos por ahí, vamos a estar más que encantados de recibir las sugerencias al igual que mejoras para este que también es su programa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, esto fue Empiria, Fotas para Emprendedores.